La noticia económica más importante de la última semana tiene que ver con el techo de la deuda de los Estados Unidos y cómo si no se logra llegar a un acuerdo o a una negociación entre el Congreso americano y el gobierno federal. Esto podría conducir a la bancarrota efectiva del gobierno federal y por lo tanto conducir a una crisis económica de dimensiones épicas, no solamente en los Estados Unidos sino a escala global y con consecuencias de cisne negro no solamente para la economía sino también para los mercados financieros. A continuación intentaré explicar con lujo de detalles, es decir, basándonos en los datos. Primero, ¿qué es el techo de la deuda? Segundo, ¿cuáles son sus potenciales consecuencias no solo para la economía sino también para los mercados? Y tercero, ¿cuáles son las verdaderas probabilidades de que este cisne negro llegue a ocurrir con las consecuencias que acabo de mencionar? Creo que ese video será muy interesante, así que comenzamos. Como lo dijimos al principio, la noticia económica más importante de los últimos días tiene que ver con el techo de la deuda para el gobierno de los Estados Unidos. Pero para comprenderlo un poco mejor, me tengo que remitir hasta el año de 1929. Creo que todos hemos escuchado que en aquel momento ocurrió no solamente una crisis económica de gran magnitud, sino que esta crisis económica se convirtió en un crack bursátil. Pero debemos saber que esta crisis económica se comenzó a resolver a partir de la década de los 30's a través de una estrategia denominada el New Deal, liderada por el presidente Franklin Delano Roosevelt. En términos generales, esta estrategia económica para evitar que la economía se siguiese hundiendo en la depresión consistió en una gran expansión del gasto público, con el objetivo de elevar la demanda agregada. Pero el hecho es que la consecuencia más importante de todo esto fue que evidentemente el gasto público se disparó y en algún momento parecía estar fuera de control. A raíz de esto, a partir del año de 1939, el Congreso americano decidió que para que el gobierno federal implementara mecanismos de control para el gasto público y que por lo tanto se evitara que la deuda se saliese de control, a partir de ese momento se impondría un techo o un tope para la deuda. Y que si el gobierno federal llegaba a tocar nuevamente ese tope, no se podría seguir endeudando. Tendría que negociar un nuevo techo para la deuda con el Congreso americano y por supuesto que la negociación tendría que ser con aquellos que tengan las mayorías políticas en aquel Congreso. Por supuesto, esto lo que permite es que el gobierno federal argumente por qué es necesario aumentar el techo para la deuda, en lugar de reducir el gasto público, cosa que en principio es lo más saludable para las finanzas del gobierno. En términos prácticos, si no se llega a un acuerdo, en el corto plazo el gobierno federal se podría quedar sin dinero para financiar el gasto público, es decir, sin dinero para pagar a los funcionarios, para pagar a contratistas y a proveedores, o incluso se podría quedar sin dinero para pagar los intereses y el capital de la deuda existente. En la práctica, esto conduciría al default del gobierno y a su vez, esto conduciría a la bancarrota para la economía en general. Esto lo que quiere decir es que las negociaciones para un nuevo techo de la deuda no es cualquier tema, es un problema y es un problema importante. Lo que vamos a discutir y analizar a continuación es cuáles son las verdaderas probabilidades de que ocurran los peores escenarios, que no se lleguen a acuerdos y el gobierno se quede sin dinero para financiar el gasto público y por lo tanto entraríamos en un escenario de default y de bancarrota para la economía. Vámonos a los números. Lo que estamos viendo en este momento es cómo aumenta la deuda en tiempo real, no solamente para el gobierno de los Estados Unidos, sino para las principales potencias económicas, entre ellas China, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Francia, Italia o Brasil. Les recomiendo visitar esta página. Pero enfoquémonos en los Estados Unidos. Observen cómo su deuda no para de crecer, ni siquiera el día domingo, que es cuando estoy grabando este video. Pero en esta página encontrarán de forma actualizada los números más importantes para la economía americana. Si eres estudiante tienes que revisar esta página. Pero la consecuencia principal y directa de un aumento indiscriminado de la deuda es lo que estamos observando ahora mismo. Un aumento muy significativo en el pago de intereses para servir a esa deuda. Y aquí esto es importante porque el aumento en el pago de los intereses no solamente ocurre porque el tamaño de la deuda aumenta. Y aumenta tanto que se llega al tope o al techo de endeudamiento. Sino que los intereses también se han disparado porque, como lo veremos a continuación, los tipos de interés de referencia para la economía también se han disparado. Y esto provoca que las nuevas emisiones de deuda tengan que ofrecer intereses en aumento, tal como ocurre con las tasas de interés de referencia. Como se observa en este gráfico, lo que estamos viendo, por lo menos de color azul, es el ratio entre la deuda pública o la relación entre deuda pública y GDP, que es la economía. Observen cómo el endeudamiento se dispara a partir de la crisis subprime del año 2008 y vuelve y se dispara a partir del año 2020 por la crisis originada por el COVID. El tamaño de la deuda se dispara, pero ahora mismo los intereses de referencia también se disparan, por lo cual los pagos por intereses del gobierno se mueven hacia arriba. Esto es importante y por favor tenerlo en cuenta porque lo explicaremos a continuación. Esto que estamos viendo ahora mismo son los Federal Funds Rates o los tipos de interés de referencia que mueve hacia arriba o hacia abajo el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Como lo hemos comentado en varios videos, ahora mismo la Reserva Federal se encuentra implementando una política monetaria restrictiva que incluye, de una parte, aumentar los tipos de interés y, de otra parte, reducir la cantidad de dinero que circula en la economía, con el objetivo principal de inducir una recesión y, con esta recesión, controlar la inflación. Creo que esto lo hemos explicado. Pero el efecto colateral de un aumento en los tipos de interés de referencia es que se aumentan los pagos por intereses de la deuda pública. Lo que estamos observando ahora mismo es el tamaño de la deuda y esta línea discontinua es el límite legal para la deuda. Y observen cómo estamos peligrosamente cerca de este límite. En esta otra imagen lo que estamos observando es la deuda total del gobierno americano de color blanco y los distintos límites para la deuda de color amarillo. Observen cómo en cada momento del tiempo, cada vez que se llega al techo de la deuda, se llegan a negociaciones y acuerdos con el Congreso para subir cada vez más ese techo para la deuda. Pero observen que el nivel del endeudamiento del gobierno federal se dispara a partir de la década de los 70s, después de aquella famosa alocución televisada del presidente Richard Nixon, en la cual el presidente Nixon informaba a los ciudadanos y al mundo sobre la desaparición del patrón oro. A partir de ese momento, el respaldo del dólar no sería el oro, sino la confianza sobre la economía estadounidense. Pero vámonos a los números. Ya sabemos que es el techo de la deuda y ya sabemos que mientras se llega a una negociación, en la práctica el gobierno federal no podrá endeudarse más, por lo cual depende de la disponibilidad de efectivo en el presente para pagar a los funcionarios, para servir la deuda y para pagar a proveedores y contratistas. Vámonos al efectivo que ahora mismo tiene el gobierno federal. Lo que estamos viendo ahora mismo es la cuenta de dinero en efectivo que tiene el Tesoro de los Estados Unidos en la Reserva Federal. Como se puede observar ahora mismo, el saldo en efectivo asciende a aproximadamente 400 mil millones de dólares. Como lo estamos viendo en este gráfico, con datos calculados por Goldman Sachs, este banco de inversión calcula que incluso de no llegarse a una negociación y por lo tanto a acuerdos sobre el techo de la deuda, el nivel de efectivo actual del Tesoro americano, más los impuestos que el gobierno federal pueda recaudar durante los próximos meses, ofrecería margen de maniobra por lo menos hasta octubre del año 2023. Es decir, tiene tiempo el gobierno federal de llegar a acuerdos con el Congreso hasta octubre del año 2023, ya que hasta ese momento tendrá dinero en efectivo suficiente para financiar el gasto público. Pero, ¿cuál es la consecuencia en el corto plazo de que se haya llegado al techo de la deuda? A partir del 19 de enero, el gobierno ya no puede emitir nueva deuda, por lo tanto depende del dinero en efectivo que ahora mismo tiene. Pero la consecuencia directa es lo que hemos visto sobre los CDS, sobre bonos emitidos con vencimiento a un año. ¿Qué son los CDS? Los CDS son Credit Default Swats y son seguros de impago que cualquiera de nosotros puede contratar para cubrirse o protegerse del impago de cualquier emisor. Pero en este caso, lo que estamos viendo son los CDS sobre la deuda de corto plazo emitido por el gobierno americano con vencimiento en un año. Observen que los niveles actuales de CDS son superiores a los observados durante la peor parte de la crisis subprime del año 2008. En la práctica, ¿qué son los CDS? Es como contratar un seguro para el auto. Tú contratas el seguro y el próximo año, cuando lo vayas a renovar, si te has estrellado, si has tenido accidentes, si te han multado, si te han ocurrido cosas, probablemente la prima por tu seguro vaya en aumento porque para la aseguradora seguramente tú eres un sujeto con mayor riesgo del que tenías anteriormente. Esos son los CDS. Y este aumento que estamos viendo aquí es el aumento en el precio de la prima o del seguro que representan los CDS. Lo que está diciendo el mercado es lo siguiente. En el corto plazo, creemos que existe un riesgo de impago del gobierno federal si no se llegan a acuerdos con el Congreso para aumentar el techo de endeudamiento. Pero lo que acabamos de ver con el gráfico de Goldman Sachs es que con el dinero que tienen ahora, en este momento en efectivo, en su cuenta con la Reserva Federal, más los impuestos que se cobren de aquí y en lo que resta del año, tendrían dinero hasta octubre para financiar los gastos que están previstos. Y por lo tanto, este gráfico de los CDS que ahora mismo estamos observando podría ser una exageración de los mercados. Pero a mí no me gusta ser conspiranoico. Pero todo esto que está ocurriendo con la deuda a corto plazo del gobierno estadounidense coincide con un aumento en el precio del oro. Y lo que estamos viendo en este momento es como los bancos centrales globales, después de reducir sus tenencias de oro desde la década de los 70s. Coincidente esto con la finalización de la era del patrón oro, finaliza esta tendencia bajista en sus tenencias de oro justo en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de la subida del precio de la onza de oro tiene que ver con la acumulación de oro por parte de los bancos centrales. Y esto se puede apreciar bastante bien en la siguiente gráfica. Observen cómo a lo largo del año 2022, especialmente durante el último trimestre del año 2022, las compras de oro de parte de los bancos centrales se han disparado. Todos hemos escuchado o leído aquellas estrategias conspiranoicas entre países como Rusia o China que pretenden quitarle a los Estados Unidos su hegemonía económica quitándole la preponderancia al dólar como divisa principal para el comercio internacional. Yo no quiero ser conspiranoico, pero es que todo esto se junta y creo que hay que tenerlo en cuenta. En el corto plazo, probablemente el gobierno de los Estados Unidos tendrá dificultades para llegar a una negociación con el Congreso para aumentar el techo de la deuda. Esto podría causar fricción en los mercados de deuda y ya que los bancos centrales ya han venido acumulando oro como una parte importante de sus reservas internacionales, podría ser que todo este ruido con el dólar y con la deuda americana termine por empujar hacia arriba el precio del oro. Recuerden, por favor, que nada de lo que se comenta aquí son consejos o sugerencias de inversión, son sencillamente una opinión personal y cada uno de ustedes debe realizar su propio análisis. Pero volvamos al aumento de los tipos de interés que es lo que estamos observando ahora mismo. Recordemos que la Reserva Federal aumenta los tipos de interés para inducir una recesión, conducir a una caída de la demanda agregada, menor consumo de los hogares, menor inversión de las empresas y menor gasto del gobierno. Y a través de esta disminución de la demanda agregada, controlar la inflación. Creo que eso ya está ocurriendo. Pero el hecho es que de cara a la deuda, o mejor aún, de cara a los bonos y a la renta fija, este aumento en los tipos de interés ha conducido a una caída en términos de precio de los bonos que ahora mismo se negocian en los mercados secundarios globales. Y de hecho, y tal como lo muestra este gráfico, la caída en el precio de los bonos es la peor caída. No es la segunda, ni la terciera, ni la cuarta, ni la décima, ni la veinteava. Es la peor caída para el mercado de bonos de los últimos 90 años. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi humilde opinión, que en este momento invertir en renta fija es una gran oportunidad. Pero es una gran oportunidad sobre todo si nos concentramos en renta fija o en bonos de la máxima calidad. Tal como lo estamos viendo en este gráfico, ahora mismo los mercados de crédito están en estrés y es que la deuda privada con problemas de financiación se ha cuadruplicado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas empresas se han endeudado durante las épocas de vacas gordas y ahora que los tipos de interés suben y que la economía entra en recesión, estas empresas están teniendo problemas para refinanciar la deuda y parte de esta refinanciación de deuda se utiliza para pagar el capital y los intereses de la deuda que ya han contraído. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos la renta fija como una oportunidad tenemos que estar muy listos con no comprar o invertir bonos de empresas con malos fundamentales. Y si me lo preguntan por ejemplo si ustedes quieren invertir en renta fija o tener exposición a renta fija uno podría hacer una estrategia inteligente sería invertir a través de ETF. Por ejemplo aquí lo que estamos observando es el iShares Berkley de tesoros americanos con vencimiento en 20 años creo que aquí hay una oportunidad también tenemos el ETF del Vanguard Total Bond Market creo que aquí también hay una oportunidad o los bonos de corto plazo emitidos por el gobierno americano o también tenemos bonos como los iShares Berkley Tits Bond Fund que son bonos indexados a la inflación por lo que vimos anteriormente creo que el mercado de renta fija ahora mismo ofrece una oportunidad y para finalizar este video solo quiero compartir este fragmento de la constitución de los Estados Unidos que es la enmienda 14 de la sección 4 y que dice de la siguiente manera la validez de la deuda pública de los Estados Unidos no será cuestionada ¿qué quiere decir esto? que los funcionarios públicos congresistas o presidente del gobierno si no llegasen a un acuerdo sobre el techo de la deuda y el gobierno entrara en default porque no tiene dinero para financiar el gasto público estarían incumpliendo la constitución americana aunque creo que no sería la primera vez que los políticos ni en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo hayan incumplido la constitución o las leyes pero todo esto para decir que es un tema que por lo menos desde mi punto de vista no representará un problema y no se convertirá en un cisne negro como muchos otros afirman yo por el contrario soy muy alcista para el año 2023 creo que la inflación va a caer durísimo y va a caer muchísimo antes de que la economía caiga en picado y por lo tanto la reserva federal podrá anticiparse primero no subiendo más las tasas de interés e incluso comenzando a recortar los tipos tan pronto como a mitad del año 2023 y esto sería muy beneficioso un escenario de caída pronunciada de la inflación o incluso deflación acompañado de una caída importante en los tipos de interés esto sería muy bueno para los mercados no solamente para las acciones sino también para la renta fija pero eso es una opinión personal que vamos a realizar el próximo domingo 29 de enero este webinar será un repaso del mes de enero del año 2023 analizando los activos y las acciones que mejor se han desempeñado durante el mes de enero pero también analizando aquello que desde nuestro punto de vista es una oportunidad si quieres estar allí es gratis pero las plazas son limitadas te dejaré un enlace para que te inscribas el enlace justo aquí debajo hemos llegado al final si te ha gustado este video por favor compártelo en tus redes sociales déjanos un gran me gusta a ti no te cuesta nada pero nos ayudarás muchísimo a crecer y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte ¿qué piensas de lo que acabamos de decir? ¿crees que el gobierno americano entrará en default se quedará sin dinero para pagar las deudas para pagar a los funcionarios para pagar a los proveedores o que sencillamente esto es ruido para el mercado y si ocurre alguna caída importante será oportunidad para invertir ¿tú qué piensas? ¿dónde observas las oportunidades? y si te gusta esto y si te estamos aportando valor escríbelo también en los comentarios que nosotros no somos adivinos me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!